Pocas cosas duelen tanto como la traición, que le extiendas la mano a una persona y después te traiciona dándote una puñalada por la espalda Tal vez el que no haya vivido algo como esto no sabe que se siente sentirse traicionado Y esto pasa en todo en el amor, en el trabajo y aún en el deporte En este caso hablaremos de un caso de traición de tal magnitud que podemos decir que este es el boxeador más traicionero de la historia Este boxeador era llamado el martillo de Harlan Su apodo serviría como premonición para lo que haría más tarde Alguien le extendió la mano y él le pagó de la peor manera Sus problemas mentales y el no saber cohibirse en el momento que tenía que hacerlo Lo llevaron a realizar una acción antideportiva en una pelea en vivo y en directo por televisión nacional Pero este solamente sería algo pequeño comparado con lo que pasaría después Que él traicionara a una persona no solamente ocurrió una vez sino dos veces Y en la segunda con la mayor gravedad con el peor crimen que puede hacer un ser humano sobre otro Esta es la historia de un peleador que cuando su rival le intentó dar un abrazo Él lo recibió de la peor manera Él es James Butler, el martillo de Harlan James Butler Jr. nació el 18 de diciembre de 1972 en los Estados Unidos Butler era agresivo y quería canalizar sus fuerzas en un cuadrilátero Este deporte le ayudaría a salir adelante contando con esa habilidad que tenía para dar puños Con un 83 de estatura tenía un buen futuro en el boceo Era un buen deporte para practicarlo un chico que tenía problemas de conducta Butler alcanzó a hacer algunas peleas como amateur Hasta que llegó el momento de debutar como profesional Butler tenía buenas habilidades Era un peleador promedio pero que tenía con qué sostenerse en el mundo profesional Hizo su primer pelea profesional el 18 de octubre de 1996 frente a Eddie Johnson Su siguiente pelea la ganó y se enfrentaría el 31 de enero de 1997 contra Richard Grant No olvides este nombre, Richard Grant Más adelante hablaremos de él Porque Richard sufriría las consecuencias de los problemas de James Butler Era su tercera pelea y Grant le propinaría su primera derrota Al parecer James nunca olvidaría que Grant lo derrotó aquel día del 97 Llegaría su pelea número 16 en donde ganó el título peso super mediano de la USBA Butler ganó el título no de una organización muy importante Empezaba a mostrar que tenía talento para salir adelante En sus primeras 18 peleas había noqueado 12 rivales Su promedio era bueno James Butler pelearía por el título mundial el 1 de septiembre del 2001 contra Sam Ake Ese día perdió la pelea Perdiendo también la oportunidad por sostener el título mundial Sin embargo vendría una pelea el 29 de noviembre del 2001 Su rival era el hombre que lo había derrotado en su tercer pelea como profesional Hablamos de Richard Grant La segunda ocasión en la que los dos se vieron en el cuadrilátero fue el 29 de noviembre del año 2001 Richard Grant también era un peleador promedio Pero al parecer tenía más habilidades que James Butler Richard Grant, como le llamaban The Alien Había nacido el 17 de octubre de 1973 en Kingston, Jamaica Era un peleador promedio pero James Butler no había podido ganarle Para este momento el jamaiquino tenía 22 peleas De las cuales había ganado 14 y había perdido 8 La pelea era con el fin de recaudar fondos para ayudar a los afectados por el 9-11 Sin embargo lo más penoso de esta historia entre los dos Apenas estaba por comenzar La pelea hasta el momento era normal Se transmitía por televisión por ESPN Para todos los Estados Unidos Y televisión por cable La pelea fue una buena pelea entre los dos Grant sin mucho esfuerzo pudo superar a James Butler Y era la segunda vez que le ganaba a James Butler El norteamericano venía cargando un peso de que había perdido una pelea contra Grant Y no estuvo nada de acuerdo con la decisión Pero hasta el momento James Butler no mostraba ningún inconformismo Obviamente la mirada de un peleador triste y enojado porque había perdido Pero aquí pasaría lo peor que podía suceder en una pelea James Butler ya se había quitado los guantes Y ya estaban supuestamente en un momento de relajación Pero la cabeza de James Butler por dentro estaba en tremenda revolución El amigable Richard Grant se lanzó en un abrazo contra su rival Pero James Butler sacó un derechazo impresionante Nadie lo podía creer Estaban en televisión nacional Todos estaban transmitiendo en vivo Un golpe a mano limpia Que dejó a Richard Grant desubicado Sostenido por otra persona Cayó suavemente al suelo Y las otras imágenes no las mostraré Porque son realmente tristes La verdad te eriza la piel Ver como una persona que le va a dar el abrazo a otro Recibe tremendo puñetazo Las consecuencias del golpe fueron horribles Una laceración en la lengua En la cual tuvieron que coger 26 puntos Se le partió la mandíbula a Richard Grant Varios dientes de Grant quedaron sueltos por el tremendo golpe Lo que decían los narradores del momento era James Butler no puede volverse a subir al ring nunca El público estupefacto Nadie podía dar crédito de lo que estaban viendo Como les dije las lesiones que recibió el jamaiquino Fueron muy fuertes Tuvo que esperar en recuperación cerca de un año Pues tenía que esperar pasar este momento de crisis Había sufrido lesiones que solamente se ven con nudillos desnudos Y James Buttrell había quedado en la televisión mundial Como el hombre que iba a recibir un abrazo Y traicioneramente le pegó un golpe a su rival Lo más triste de la historia es que los problemas para Buttrell Irían en aumento Esta no sería la única vez que este hombre traicionó a otro Esto lo digo porque el suceso que estoy a punto de comentarles Es la peor traición que yo haya visto en una historia en un boxeador James Buttrell comenzó a presentar problemas por todas partes En el siguiente año 2002 y también en el 2003 Las cosas estaban muy complicadas para él Por la agresión contra Richard Grant James Buttrell fue a pagar a la cárcel 4 meses de prisión El hecho de haber golpeado a su rival fuera de la pelea Ya era visto como un delito de lesiones personales Para este momento James Buttrell tenía su reputación por el suelo Y su última pelea el 10 de agosto del 2004 contra Omar Sheikha James Buttrell había caído en la miseria Había tenido problemas con su novia Que lo había demandado por golpearla Sus problemas de bipolaridad Y desequilibrios mentales Lo habían llevado a ser violento No tenía como guardar la frustración Ya no solamente era violento donde tenía que serlo en el cuadrilátero Sino también en su casa Para sobrevivir James empezó a hacer peleas profesionales Pero también a hacer peleas en bares En donde apostaban y él podía arañar algunos centavos Del dinero que se movía en esos sitios de apuestas Como les dije había caído en desgracia Y solamente un hombre le dio la mano El hombre que le extendió la mano a James Buttrell Se llamaba Sam Kellerman Sam Kellerman era hermano de Marsh Kellerman Un analista de boxeo de HBO Sam Kellerman era un amigo que quería ayudarlo Pues estaba pasando por unos momentos difíciles Así que le dijo a Buttrell Que se quedara en su casa por unos días Buttrell resultó quedándose No solamente unos días Sino varios meses Sam Kellerman quería sacar de la casa A aquel amigo a quien le había extendido la mano Pero se le estaba complicando la situación Porque Buttrell se había quedado ahí Después de los problemas con su novia Y además de que nadie lo quería sobre el cuadrilátero Pero el momento de traición El momento más fuerte Estaría por venir James Buttrell Se dio cuenta que Kellerman Ya no lo quería más en la casa Pero tampoco se quería ir Un día las cosas se salieron de control Nadie sabe qué pasó Dentro de esa casa en ese momento Lo que sí se sabía Era que Kellerman quería que Buttrell se fuera Pero para no alargar más esta historia Kellerman fue encontrado en su casa sin vida Y el hogar se encontraba incendiado En octubre del 2004 James Buttrell fue arrestado Por ser el principal sospechoso De haberle quitado la vida A su amigo Sam Kellerman Lo peor es la forma en cómo lo hizo Recuerdan que James Buttrell Era llamado el martillo de Harlan Pues resulta que con un martillo Fue que le quitó la vida a su amigo Nuevamente James Buttrell Traicionaba a alguien Que le extendía la mano Para darle algo Buttrell no quiso aceptar la responsabilidad El 8 de julio del 2005 Un juez en Los Ángeles Dictaminó que habían pruebas suficientes Para que Buttrell Fuera juzgado por los cargos de asesinato E incendio provocado Pero en el 2006 Se declaró culpable Y también se declaró culpable Por el incendio Incendio que había provocado él mismo Para borrar las evidencias James Buttrell Después de 25 peleas 20 victorias Y 5 derrotas Caía a la prisión Por un delito de homicidio Sería condenado a 29 años Y 5 meses de prisión Condena que está pagando actualmente Si te gustó este video Entonces te pido que te suscribas Y nos vemos en el siguiente video Si Dios lo permite Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!